Mediante el concurso nacional Semía Ciudadana, el Jurado Nacional de Elecciones premiará las iniciativas de organizaciones juveniles y de mujeres que aportan a la construcción de ciudadanía y al fortalecimiento del sistema democrático en el país. Durante la presentación del concurso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Francisco Távara, destacó que la iniciativa está orientada a estimular el liderazgo y la participación organizada de jóvenes y de mujeres. Este concurso Semía Ciudadana busca resaltar y premiar las prácticas que preparan el camino para el desarrollo de la ciudadanía, es decir, aquellas que posibilitan la organización de la sociedad civil, en especial de aquellos sectores históricamente marginados. El concurso Semía Ciudadana premiará a las 10 mejores prácticas en base a 5 puntos, educación en temas de ciudadanía y democracia, promoción de valores cívicos ciudadanos, vigilancia y control ciudadano, promoción de liderazgo social y político y, por último, incidencia en espacios de toma de decisión. Las postulaciones se pueden presentar a través del portal www.jne.gov.pe o en forma presencial en la sede del Jurado Nacional de Elecciones y en las unidades regionales de enlace, ubicadas en 9 departamentos del Perú.